María, de Escuela TV. El día de hoy tenemos varias sorpresas para ti. Vamos a tener la colaboración del maestro René, que va a poner una rutina musicalizada para ti. Y también tenemos un bloque para lectura, el cual te va a gustar muchísimo, a cargo también de otro maestro. Ahorita te decimos quién es. El día de hoy vamos a empezar con matemáticas. No recuerdo si ya dije, soy la maestra Keila, y como ya sabes, me acompaña el maestro Jorge. Muy bien, para poder iniciar esta clase, te voy a invitar a que vayas por tu libreta para poder ir tomando apuntes durante el desarrollo de la clase. Vas a ocupar, en pantalla te van a aparecer los materiales. Vas a ocupar, en esta ocasión, una hoja de máquina, puede ser de libreta, ¿sí? En pantalla van a aparecer, maestra, los materiales, si podemos proyectarlos. Vas a ocupar lápiz, algún color, alguna pluma, ¿sí? Fíjate bien, el dibujo que aparece en pantalla es el dibujo que utilizamos la clase pasada del material recortable de tu libro de texto de tercer año. Quiero aprovechar, antes de iniciar, para mandar unos saluditos a unos amigos, Salvador Mendoza, Osvaldo García, Jessica Rubí, Luis Belmares, Gildardo Quintanilla, Kareli Esquivel, Indira Garibay y Antonio Gatica. Espero que ya hayas ido por tus materiales y vamos a comenzar. Muy bien, los aprendizajes esperados para el día de hoy es tercer grado, repaso, identificación de ángulos como resultados de cambios de dirección, obtención de ángulos de 90 y 45 grados a través del doblado de papel. Aunque este contenido es para tercero, también le va a servir a los niños de cuarto para recordar muy bien cuáles son las medidas de los ángulos y cómo se reobtienen. Empezamos. Muy bien. Recordemos un poco de lo que hemos visto. Recordemos que cuando se hace un giro se da origen a un ángulo. En la clase pasada dividimos la figura, o bueno, ya venía dividida la figura, por partes, por partes iguales. Identificamos medios, cuartos, octavos. Los ángulos se miden en grados. Ok, recordando que el círculo, al interior de su circunferencia van a ser 360 grados y esos son los que vamos a dividir dependiendo la fracción que vayamos a mencionar. Si doblamos el círculo en cuatro partes iguales, te vas a dar cuenta que miden los ángulos 90 grados. Para los amiguitos que tengan dudas y quieran corroborarlo, en pantalla vamos a hacer un acercamiento a una imagen. ¿Sí? Mejor esto. Tenemos una imagen. ¿Estamos bien? En este caso nosotros recortamos el círculo. Este círculo en la circunferencia completa mide 360 grados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. En la instrucción que te acabo de dar, te pedí que doblara la figura en cuatro partes iguales. Lo doblamos por la mitad y luego por la mitad. ¿Estamos bien hasta ahí? Te va a quedar esta figura. Si nos damos cuenta, la figura que se forma tiene un ángulo de 90 grados porque tiene un ángulo recto. ¿Estamos bien? Si quieres corroborarlo y tienes un transportador a la mano, colócalo sobre la imagen y mide cuánto te da el ángulo. Maestro, una duda. ¿Con ese mismo círculo? ¿Sí? ¿Usted lo tiene así? Así es. Ese dijimos que es un ángulo recto y mide 90 grados. Pero si yo solamente divido el círculo a la mitad. Si dividimos, vamos bien. Si dividimos el círculo en dos partes iguales, si nos damos cuenta, tenemos el círculo aquí, lo doblamos, tenemos dos partes iguales. Se dice que tenemos un ángulo de 180 grados, o sea, la mitad de la circunferencia total. Recuerda que la circunferencia total es de 360 grados. En este caso, al dividirlo a la mitad, tenemos 180 y tenemos un medio círculo. Muy bien. El ángulo que mide 180 grados recibe el nombre de ángulo llano. Y dijimos que el de 90 grados es un ángulo recto. Esos son términos que sí tienes que recordar. ¿De acuerdo? 180 ángulo llano, 90 grados, ángulo recto. Vamos a continuar. Nos faltaría una parte importante a mencionar. Ya que lo tenemos doblado, lo doblamos en cuatro partes. Si esta figura la doblamos nuevamente a la mitad, lo doblamos a la mitad, te va a quedar una figura con un ángulo más pequeño. Ahí en pantallita te va a aparecer a nuestros amiguitos, lo doblamos a la mitad, el que habíamos doblado en cuatro partes iguales. Lo volvemos a doblar y nos va a quedar un ángulo más pequeño. ¿Qué nombre recibe este ángulo? Si te das cuenta, maestro, ¿puedes doblar la figura? ¿Cuántas partes son las que tenemos ahora en total con el último doblez que hizo el maestro? Tenemos ocho. Entonces, un octavo, ¿a cuántos grados equivale? Al doblar esta figura y si tienes transportador en casa y lo mides, te vas a dar cuenta que tiene la mitad de la figura anterior. Si teníamos noventa en la figura anterior, ahora tenemos cuarenta y cinco. ¿Qué nombre recibe el ángulo que mide cuarenta y cinco grados, niños? Así es, ángulo agudo. Ok, entonces ya tenemos los ángulos menores a noventa grados, se llaman ángulos agudos. Noventa grados, ángulo recto, ciento ochenta, ángulo llano. Ya tenemos ahí los tres conceptos y recordando que esto solamente es repaso. Vamos a continuar. Muy bien. Esto que te acabamos de mencionar está apareciendo en pantalla, ¿sí? Son datos que vas a poder ir tomando nota. Más adelante puedes repetir la clase, no hay ningún problema. Para continuar, te vamos a recomendar que dibujes en tu libreta o en una hoja de máquina un círculo y este círculo lo dividas en ocho partes iguales como nosotros lo acabamos de hacer. ¿Qué hicimos? Recordemos, primero doblamos el círculo a la mitad, nuevamente a la mitad y una vez más a la mitad. De esta manera quedaría dividido en ocho partes iguales. Cuando lo desdoblamos, los dobleces que se marcan en la figura nos van a dar las partes que corresponden a estas ocho partes iguales. En este caso, te voy a recomendar que las remarques con un marcador, con alguna pluma, algún lápiz y te va a quedar de esta manera. Dentro de la figura, te voy a pedir que en cada línea coloques las siguientes frases. Una palabra por línea. En la pantalla te va a aparecer la figura como debe de quedar. La primera frase, la parte superior, maestra, ¿cuáles serían? Sería elefante. Sugiero que escribas en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la primera, que sería como si fuera el mediodía, es elefante. Hacia la derecha, la palabra vaca. En la siguiente línea, la palabra gato. Siguiente, perro. Siguiente, león. Como si fuera las seis de la tarde, es león. Siguiente, pájaro. Siguiente, conejo. Y la última, pato. Las voy a repetir ahora un poquito más rápido. Empezando como si fueran las doce del mediodía, sería elefante. Y hacia la derecha continúo. Vaca, gato, perro, león, pájaro, conejo, pato. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Vamos a hacer la siguiente actividad. Ya que tienes la figura, ya tienes la figura hecha. Ahí en casita te está apareciendo la figura. Nosotros ya la teníamos. Te pedimos que dentro de la figura pusieras los nombres. En este caso, en la parte superior, te iba a quedar elefante. Tenemos elefante. ¿Sí? Y luego ibas a correr hacia la derecha. Y te iba a quedar de esta manera. ¿Estamos bien? ¿Qué vamos a hacer? Si estamos viendo al gato de frente y giramos un cuarto de vuelta hacia el elefante. Si estamos viendo al gato y giramos hacia el elefante. Un cuarto, una cuarta parte, dice cuánto mide el ángulo que se forma al realizar este giro. Si tomamos un cuarto, significa que el círculo está dividido en cuatro partes iguales. ¿A cuánto dijimos que equivalía el ángulo? ¿Lo recuerdas? Sí. Dijimos que este es un ángulo recto, por lo tanto mide... 90 grados. Vamos a continuar. Si estamos viendo al gato de frente y giramos un octavo de vuelta hacia la vaca, ¿cuánto mide el ángulo que se forma al realizar el giro? Si ya nos dimos cuenta, y recuerdas que al dividir ese cuarto todavía a la mitad y el ángulo medía 90, ahora tenemos la mitad de 90, significa que el ángulo es de... 45 grados, lo que corresponde a un ángulo agudo. Así es. ¿Hasta qué animal debo llegar? Si estoy en el elefante, ¿hasta qué animalito debo llegar para que se forme un ángulo de 90 grados? ¿Pájaro, conejo o pato? Si estamos en el elefante, ¿hasta qué lado debemos de llegar con un ángulo de 90 grados? Ahorita te damos la respuesta. Siguiente pregunta. Un compañero del grupo dijo que con su giro se formó un ángulo de 45 grados, porque estaba en el león y llegó al gato. ¿Es eso cierto? Muy bien, la respuesta es no es cierto, porque al realizar el giro de león al gato, se formó un ángulo, pero es uno de 90 grados, un ángulo recto. Y nuestra tercera pregunta. ¿Un ángulo de 45 grados se forma si estoy en el conejo y avanzo hasta... Inciso A. Pájaro. B. León. O C. Perro. Ok, vamos a ver la respuesta de la primer pregunta. Te la recuerdo. Si estoy en el elefante, ¿hasta qué animalito debo llegar para que se forme un ángulo de 90 grados? Muy bien. Ahí en casita tenemos la figura ya hecha. Si estoy en el elefante, ¿cuánto va a avanzar en este caso para ver hasta dónde va a llegar? Dice, si tenemos un ángulo de 90 grados. Si te fijas, este es el ángulo de 90, lo tengo doblado con otro círculo. Lo sobrepongo y si estaba en el elefante voy a llegar hasta el conejo. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Y en la última pregunta dice, un ángulo de 45 grados se forma si estoy en el conejo y avanzo hasta... Si yo estoy en el conejo, fíjate bien, aquí en el círculo que tienes, aquí está el conejo. Y si yo avanzo 45 grados, aquí está doblado otra vez a la mitad, tenemos un ángulo de 45, lo sobreponemos. Del conejo vamos a avanzar hasta el pájaro. ¿Estamos bien? Prácticalo en casita. Puedes ir señalizando las partes, un octavo, un triángulo es un octavo, dos triángulos de la figura del círculo van a ser un cuarto y cuatro triángulos van a ser un medio. Si lo tenemos por ahí, así lo puedes señalizar en casita para que vayas intentando identificar cada una de estas proporciones. Muy bien. Ahorita nos vamos a un corte y regresamos, como te mencionábamos, para una pequeña lectura con un maestro que ahorita te vamos a presentar. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Música en vivo e historias con los protagonistas de los sonidos más representativos de nuestra ciudad. Llevamos el concierto a tu casa. Sonidos live. Viernes 9 de la noche. Canal 28. Comparta rumores sobre el coronavirus. Seamos responsables y dejemos de alarmar a los demás. Comparte solo información de sitios confiables y mantén la calma. Recuerda que la responsabilidad es de todos. En Canal 28 y Radio Nuevo León, estamos contigo. Canal 28. La televisión de todos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. Música en vivo. Niños, ya estamos de regreso. ¿Recuerdan que les había mencionado que había una pequeña sorpresa? Bueno, en este momento en nuestra campaña el maestro Martín Lara, el cual nos va a narrar una historia que estoy segurísima que te va a gustar muchísimo. Recordando que estamos en tercer y cuarto grado de primaria. Buenos días, amiguitos. Antes que nada, a quitarme el cubrebocas. Y pues les quiero saludar, amiguitos, de tercero y cuarto de primaria. Les voy a presentar a una amiguita que me acabo de encontrar. Si gustas presentarte, amiguita. Amiguitos, soy la maestra que está dando clases a los alumnos de tercero y cuarto. Pero es que a mí me dijeron que iba a venir yo sola. Respeta, sirenita. Ella es la maestra Keila. Y junto a ti les voy a contar un cuento muy bonito que se llama Cuento de Navidad. ¿Quieres que lo haga? Bueno, sí. ¿Y también lo va a abrir ella? Sí, lo va a abrir ella también. Y respeta, por favor. ¿Sí? Bueno, cuando me queda otra. Adiós, amiguitos. Y muchos besos a todos. Besos, besos, besos y más besos. A ti no. Adiós. Listo. Entonces vamos a empezar con el cuento. La historia sucede en el año de 1843 en Londres, Inglaterra. Y trata de un hombre llamado Ebenezer Scrooge, que era prestamista y cobraba muchos intereses a la gente que le prestaba dinero. Tenía ya cierta edad y era muy amargado y miserable. Este hombre tiene un sobrino llamado Fred. Él es muy alegre e invita a su tío a la cena de Navidad con su familia. Pero este se niega a asistir, argumentando que celebrar la Navidad es pura tontería. También con él trabaja su mal pagado empleado llamado Brob Cratchit, quien le pide que por favor le dé el día libre para pasar la Navidad con sus seres queridos. Scrooge, de mala gana y renegando, le concede el permiso. Scrooge se da cuenta que ya es muy noche y se retira a dormir en vez de ir a festejar la víspera de Navidad con su cebrino y su hermosa familia. Scrooge se duerme refunfuñando y pensando en que festejar la Navidad son puras patrañas. Pero al caer en un profundo sueño, Scrooge es visitado por el fantasma de su antiguo socio llamado Jacob Marley, que había muerto siete años atrás. Marley, precisamente un día antes de Navidad, y como también era una persona miserable y amargada, se ve obligado a pasar su vida futura llevando cadenas pesadas, forjadas a partir de su propia manera codiciosa y ruin de vivir. Marley advierte a Scrooge que va a sufrir un destino aún peor si no se arrepiente de su forma de ser y le predice que en su sueño va a ser perseguido por tres espíritus que esa noche le ayudarán a reflexionar. El primer espíritu que se le aparece a Scrooge en su sueño es el espíritu de la Navidad pasada. Es un espíritu que aparenta ser un hombre vela. Esta simbología representa nuestros recuerdos del pasado, los cuales, al igual que como una vela, pueden ser olvidados o apagados. Este espíritu habla muy bajito, casi susurrando, y le muestra visiones a Scrooge de su propio pasado, en el cual, desde su infancia, su padre lo tenía internado y ni siquiera en las vacaciones navideñas se ocupaba de él, hasta que finalmente fue llevado a casa de su hermana Fanny, que murió en forma prematura después de dar a luz a su sobrino Fred. Scrooge, más tarde, comenzó una exitosa carrera en los negocios y en el préstamo de dinero y se comprometió con una hermosa mujer llamada Belle. Aunque más tarde, ella canceló el compromiso cuando Ebenezer comenzó a obsesionarse con acumular su propia riqueza. Incapaz de soportar tener que presenciar esos recuerdos otra vez, Scrooge corre al espíritu acabándolo con sus manos y le grita ¡Vete de aquí! ¡Ya no quiero recordar aquello que viví cuando era joven! Pero a continuación, se le aparece el segundo espíritu, el espíritu de la Navidad presente, representado como un gigante pelirrojo y totalmente adornado de voz grave, que siempre ríe y goza en temporada de fiestas. Lleva una funda sin espada, simbolizando la paz entre los hombres. Este segundo espíritu le muestra a Scrooge la felicidad de sus semejantes el día de Navidad. Entre ellos, se encuentra su sobrino Fred con su familia y su empleado Bob Cratchit, rodeado igualmente de toda su familia, que son apenas capaces de arreglárselas con lo poco que Scrooge le paga a Cratchit. En el sueño, Scrooge es tocado por el hijo enfermo de Cratchit, llamado Tim, y este segundo espíritu le revela a Scrooge que a ese niño le queda muy poco tiempo de vida. Scrooge corre el desfavorido y se encuentra ahora con un tercer espíritu, que es el espíritu de la Navidad futura, que es representado como la sombra de Scrooge. Es de aspecto oscuro y es totalmente mudo. Solo habla mediante imágenes del futuro, oscuras y horribles revelaciones, y muestra a Scrooge las últimas consecuencias de su ambición, e incluso juega con él un par de veces, que le perseguían por las calles en un carruaje conducido por caballos. Scrooge se ve en este futuro que él ha muerto, aunque ve que hay más alegría que dolor por su muerte. Los hombres que asisten a su funeral van solo porque les van a dar almuerzo gratis. Además, Scrooge es robado por su criada, e incluso despojado de la ropa con la que fue enterrado, y se da cuenta de que el pequeño Tim también ha muerto. Dejando a Bob Cratchit y su familia llorando en Navidad. No dispuesto a permitir que este futuro sombrío pueda suceder, Scrooge, aterrado, pide una segunda oportunidad, viendo aterrorizado su lúgur de tumba, y a él mismo ardiendo en los infiernos. Scrooge despierta muy atemorizado para encontrarse en su cama la mañana de Navidad, y darse cuenta de que todo ha sido una horrible pesadilla, y que los tres malvados espíritus que lo hicieron ver su triste pasado, el presente de él y de los que lo rodean, y su solitario futuro, habían sido parte de esta dantesca pesadilla. Inmediatamente se dispone a expiar sus pecados, haciendo donaciones a los pobres, asistir a la cena con su sobrino Fred, y dando a su empleado, Bob Cratchit, un buen trato y un gran aumento de sueldo, lo que permitirá a su hijo Tim tener una mejor calidad de vida. Scrooge se pasa el resto de su vida como un hombre nuevo, que incorpora a su vida el espíritu de la Navidad. Y es así, amiguitos de tercero y cuarto grado de primaria, que hemos terminado este hermoso cuento de Navidad. Les vamos a pedir a todos ustedes, amiguitos de tercero y cuarto, que en su casa comenten con sus papás, con sus hermanitos, si les gustó el cuento, y para que hagan una actividad muy sencillita. No es necesario que la anexen en su carpeta de experiencias. Simplemente ustedes escojan un párrafo de lo que más les haya gustado del cuento, y platiquen a sus padres qué fue lo que les llamó la atención de ese párrafo. Platíquenlo con ellos, y eso que más les llamó la atención, llévenlo a su vida diaria. ¿Qué les recuerda ese párrafo que les gustó sobre algo que ustedes hayan vivido con su familia, en su escuela, con su vida diaria? Eso es todo por hoy, amiguitos de tercero y cuarto. Nos despedimos y mandamos a un corte. Muchas gracias, amiguitos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. Tengo tantas cosas que contarte. Ay, hijo, qué gusto verte. Mi bebé. Ay, no me digas bebé. Lo siento mucho, pero para mí siempre vas a ser mi bebé. Pero dime, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? En el hospital de pronto las cosas se ponen difíciles. Ánimo, tú puedes, hijo. Todo va a salir bien. Ya verás. Sí, mamá. Yo lo sé. A la distancia, pero mi corazón es tuyo. Felicidades, mamá. Los festejos de mamá inician este 10 de mayo con la serenata del mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor mariachi de México. En punto de las 12 del mediodía. Celebrando a mamá desde casa. Y placer o felicidades. ¡Suscríbete! 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 Gobierno de México Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. Ya estamos de regreso, niños. Continuamos con tercero y cuarto. Vamos a ver la asignatura de español. Pero antes de empezar con el tema, te queremos invitar. Recuerda que el domingo 10 de mayo es el día de, es un día muy especial, es el día de las madres. Entonces, ¿a qué te queremos invitar? A que hagas una cartita para tu mamá. El tema sería, el concurso es Tengo que decirte mamá. ¿Ok? Puedes consultar las bases en el Facebook de la Secretaría de Educación. Cierra mañana esta convocatoria. Puedes enviar la carta. Debe tener tu nombre, tus datos, como quiera léela. Ahí viene todo bien explicado y es una carta que le vas a hacer a tu mami de una cuartilla. Los ganadores se van a sacar, creo que el día de mañana, si no me equivoco, el lunes. El lunes y se va a leer la cartita en Escuela TV. Entonces, con mucho amor, empieza a escribirle. Te invito realmente a que participes para que tu mami sepa, y todos los demás también, qué es lo que sientes por ella. Recuerda que ahí viene el formato en el que debes redactarlo, cómo debes enviarlo. Pídele a tu papá que te ayude, que le dé una leída para corregir ortografía, porque también será tomada en cuenta, ¿eh? Así es. Bueno, vamos a empezar con la clase de español. Los aprendizajes esperados para el día de hoy son, en tercer grado, usa palabras y frases adjetivas para describir personas, lugares y acciones. Cuarto grado, características de personajes, trama, escenarios y ambientes de la obra leída. Muy bien, los materiales. Recuerda tener a la mano tu libreta de la asignatura, alguna hoja de máquina, algún lápiz o pluma para que puedas tomar apuntes durante el desarrollo de la clase. Es importante mencionar que al final de esta clase vas a ayudarnos a elaborar una descripción del personaje de la historia que te vamos a contar. En esta ocasión vamos a ver el texto El enano saltarín, Rupel Stinsky, de el autor Los hermanos Grimm. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar ante ustedes las ilustraciones elaboradas por una alumna llamada Jocelyn Victoria Jiménez, de 11 años. Muy bien, vamos a empezar. Pon mucha atención, no necesitamos que escribas por el momento nada. Como te dijo el maestro, vas a hacer una descripción, pero va a ser al final de la historia. Vamos a comenzar. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro, hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y, sis, sas, sis, sas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas hasta que no quedó ni una brisna de paja y la habitación refugía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó. Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación. Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea. Pero como el día anterior, apareció el enano saltarín. Mmm, ¿qué me da así hilo la paja para convertirla en oro? Preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija, dijo la doncella tendiéndole el anillo. Mmm, empecemos, pues, respondió el enano. Y sis, sas, sis, sas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció. Repetirás la hazaña una vez más. Y si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha. Y de nuevo apareció el grotesco enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema? Preguntó saltando a la chica. No tengo más joyas que ofrecerte. Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Bien, en ese caso me darás tu primer hijo, demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. ¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro? Dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano. Y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor. Ahora poseo riqueza. Te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? ¡Quiero a tu hijo! Exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. Mmm... Tienes tres días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando. Hoy tomó vino y mañana cerveza. Después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza que el nombre de Rupelstinski adivinarán. Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, esta le contestó... ¡Te llamas Rupelstinski! ¡No puede ser! Gritó él. ¡No! ¡No lo puedes saber! ¡Te lo ha dicho el diablo! Y tanto y tan grande fue su enfado, que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad. Y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha acabado! Muy bien. Te habíamos comentado, pequeñito, que nos ibas a ayudar a hacer una descripción. Pero antes de eso, no es necesario que escribas las preguntas que te vamos a hacer. Pero sí que intentes respondernos en casita, ¿de acuerdo? Te vamos a hacer unas preguntas sobre la lectura. La primer pregunta y te lo vamos a proyectar. En pantalla van a aparecer las respuestas. Vamos a ver qué tanta atención pusieron los niños en casita. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Ya lo identificaste? Así es. El enano saltarín Rupelstinski. ¿Quién es el autor? El autor, Los Hermanos Grimm. ¿Cuáles son los personajes principales? Un rey, una aldeana y un enano. ¿Cuál fue el desenlace? La reina descubrió el nombre del enano. ¿En qué escenario se desarrolla? La historia se desarrolló en un castillo. ¿Qué fue lo último que le prometió entregarle la aldeana al enano? Prometió entregar a su hijo. ¿Cuál fue la mentira que sostuvo la aldeana para casarse con el rey? ¿Qué podía convertir la paja en hilos de oro? ¿Cuál fue la trama de la historia? Una aldeana que miente para poder casarse con un rey y pide la ayuda a un enano. Si te has dado cuenta, nos acaba de aparecer una frase en pantalla. Maestro, ¿se las puedes leer a los niños? Así es. Recuerda, los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un sustantivo. Recordando que los sustantivos pueden ser, en este caso, rupelstinski, o si hablamos de la aldeana, aldeana sería el sustantivo, etc. En el transcurso de la historia, encontramos una serie de palabras que quizás tú no conocías. Y estas serían... Estrafalario. Hilava. Canillas. Brizna. Refugía. Espetó. Súbditos. Esponsales. Devano. Devano. Perdón, devano. Ok, si tú sabes, el significado de estas palabras no es necesario que las escribas. En la libreta, si en dado caso las desconoces, entonces sí, anótalas y busca el significado en el diccionario. ¿Qué es lo que vas a hacer para incorporar en tu carpeta de experiencias? ¿Les dice maestro? En esta ocasión te vamos a pedir que en tu carpeta de evidencias describas al personaje rupelstinski. ¿Recuerdas quién era? El título de la obra nos da una pista muy importante. ¿Lo recuerda maestra? Sí, era un enano. El enano saltarín. Así es. Si nos damos cuenta, ahí hay dos adjetivos que podemos asignarle a rupelstinski. En este caso estamos dándole descripciones a nuestro personaje. Era enano y era saltarín. En la descripción que vas a realizar no solamente te vas a enfocar a los rasgos físicos del enano como imaginas tú que era, también en su carácter, en sus actitudes y demás. Recuerda, puedes agregar una imagen, un dibujo durante la descripción. Ok, nos vamos a ir a un corte. Para la siguiente sección tenemos otra sorpresa. Seguramente te va a encantar porque va a haber una rutina musicalizada. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. A las 10.30 de la noche, Nuevo Leonel Ahora Nacional. El colectivo Redmin nos invita a participar en su trueque. Para apoyar a artesanos y artesanas en tiempos de COVID-19. En la historia de vida, conoceremos a Elsa Verónica, madre de familia, conferencista y conductora de televisión. Y en la música, Eliseo Robles. Licor. Más de 30 años de abandono. Elegimos mirar diferente. Con una inversión de más de 450 millones de pesos, remodelamos por completo el Hospital Metropolitano. Más equipamiento y mejor calidad en la atención médica. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Celebrando a mamá desde casa, con las sorpresas que tenemos para ti. Este domingo 10 de mayo, totalmente en vivo, la comedia de Unicornio Azul, en punto de las 7 de la tarde. En seguida, el concierto de José María Napoleón, desde la Feria de San Marcos, a las 8.30 de la noche. Y para cerrar esta gran fiesta, el concierto, otra vez juntos, con Armando Manzanero y Susana Zabaleta, en punto de las 9.30 de la noche. Domingo 10 de mayo, en simultáneo por Canal 28, el Sistema Radio Nuevo León y nuestras redes sociales. ¡Feliz Día de las Madres! Canal 28 Canal 28, la televisión de todos. Clasificación AA Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. Ya estamos de regreso niños y como te había comentado, teníamos una pequeña sorpresita. Ahora nos están acompañando dos personas muy importantes, las cuales se van a presentar. Antes de lo que vas a necesitar para esta sección va a ser mucha energía. ¿Ok? Mi compañero, por favor, nos presentamos. Muy buenos días, mi nombre es Emanuel Castro, maestro de educación física y vamos a iniciar con esta pausa activa. Así es, ok. Vamos a invitar a la maestra, ya estamos aquí listos. Recuerden, siempre la sana distancia. Ahorita vamos a hacer una activación musicalizada, pero fíjense bien, los que estamos en casita, si no se quieren levantar y los que estamos ahí detrás de cámaras y toda la gente que nos está viendo y escuchando, vamos a empezar una pausa activa. La dinámica es la siguiente, yo lo voy a decir y ustedes lo repiten, ¿estamos de acuerdo? Venga, dice así, aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Venga, maestra, una vez más, una vez más, hay que aprenderla, es una pausa activa y dice, aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, 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 tu puño, tu mano. Venga, maestra, hay que hablarlo, venga, hay que decirlo. que lo vamos a repetir para que se nos quede, porque vamos a ir a un nivel dos. Venga, y decimos todos juntos, a la cuenta de tres. ¿Listo, licenciado? Listo. Una, dos, tres. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Muy bien. Nivel dos, niños. Venga, vamos a hacer lo siguiente. Y decimos, aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Dice bien. Tiene un poquito de velocidad también y coordinación, maestra. No la escuchamos. Venga, vamos a repetir nivel uno y nivel dos. Allá desde casita que nos están viendo y nos están escuchando, vamos a hacerlo todos juntos. ¿Listos? Una, dos, tres. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Dile, maestra, me está poniendo nervioso. La quiero escuchar. Venga, venga. Vamos a hacerlo nivel tres, maestra. Aquí vamos a trabajar un poquito la parte... Inferior. Inferior del cuerpo, las pernitas. Y dice, aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Venga. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Venga, venga. Uno, dos y tres. Venga, todos los tres niveles. Vamos a ver cómo lo sale desde casita. Desde el puño. Desde el principito. Ok. Lista, maestra. Listo, Manuel. Venga, vamos a hacerlo. Una, dos, tres. Aplauso, te veo buceo. Aplauso, te veo buceo. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Muy bien. Piense bien. Desde casita podemos ir incrementando un poquito la dinámica. Sí, ahí el papá, la mamá puede poner una actividad más. Emanuel, vamos a pegarle uno más. Venga, ¿cuál decimos? Muy bien, perfecto. Puede ser aplauso a un lado y al otro. Ok, muy bien. ¿Lista maestra? Claro. Ya me lo dijo Emanuel. Lo voy a decir yo y ustedes me van a repetirlo. Venga, dice. Primero hacia... La primera. Este último, ¿qué hicimos? Sí, sí, pero primero hacia allá. Hacia la izquierda. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Dice, aplauso a un lado y a otro. Aplauso a un lado y a otro. Aplauso, aplauso a un lado y a otro. Aplauso a un lado y a otro. Ok, ya. Listo, ¿ya quedó? Venga, último. Vamos a hacer los cuatro juntos, nivel cuatro, y hasta ahí nos vamos a quedar para irnos a una dinámica más. Dice, todo junto. Una, dos, tres. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, tu puño, tu mano. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, aplauso, te veo, buceo. Aplauso, te veo, buceo. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, aplauso, me agacho, me paro. Aplauso, me agacho, me paro. Aplauso a un lado y a otro. Aplauso a un lado y a otro. Aplauso, aplauso a un lado y a otro. A un lado y a otro. ¿Qué pasó? Me falté el último. Estoy haciendo ahí una coordinación con la maestra. Ahora sí, niños, recordemos que las pausas activas se tienen que llevar cada cierto tiempo determinado. Vamos a hacer una activación física musicalizada. Así es que vamos a iniciar. Prepárense. Listos. Y que no haya nada, nada, nada ahí donde estamos porque vamos a ir con una cancioncita muy sencilla. Vamos a escuchar la música. Vamos a marchar. Una marchita sencillita. Fíjense bien. Fíjense bien. Venga. Vamos a ir incrementando los movimientos. Vamos a trabajar un poquito de coordinación. Y venga, puntita del pie. Aquí. Sencillito. Sencillito. Eso es. Venga, desde casita. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Venga. Venga. Puntita del pie. Fíjense bien, maestra. No nos detenemos. Bracito arriba. Eso. Venga. Muy sencillito. Recuerden que la activación física musicalizada la iniciamos antes de entrar a clase para entrar con actitud, dinamismo y despertar. Venga, los dos bracitos arriba. Eso. Venga. Algo sencillito. Vamos a ver qué tal andamos de coordinación, compañero. Elevamos piernita atrás. Eso. Eso. Eso es. Venga. Coordinación. Ritmo. Actitud. Venga. Eso es. Vamos a dar una patadita, maestra, al frente. Sencillito. Esto sí nos salió, ¿verdad? Ese sí está fácil. Ojo. Algo sencillo. Y vamos a ir metiendo un poquito de pasitos. Me voy a quedar aquí. Ahí va la musiquita. Pero voy a hacer una sola manita. Eso. Ya. Si queremos y tenemos el espacio, lo podemos avanzar al frente en casita. Si está en la sala, ahí nada más cuidado con los muebles. Venga, venga. Cuidado con el sillón. Eso es. Ya que nos salió este pasito, vamos a trabajar dos bracitos aquí al frente. Eso. ¿Cómo es la voz? Muy bien, maestro. Perfecto. Venga, venga. Ahí en casita. Las mamis ya se están activando. No es da fitness, ¿eh? Esa activación física musicalizada. Venga. Venga, muy bien. ¿Cómo nos sentimos, maestra? Muy bien. Ok, vamos a continuar con un poquito de actividad física con el compañero Emanuel. Muy bien. Vamos a aumentar un poquito más la intensidad a esta activación física. El primer ejercicio lo vamos a hacer diez veces. Espalda recta, vista hacia el frente y vamos a elevar nuestros talones. Contamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Movemos nuestras piernitas, inhalamos profundo por nariz y exhalamos por nuestra boca. Nos relajamos, inhalamos y exhalamos. Segundo ejercicio lo vamos a hacer diez veces. La sentadilla, espalda recta, mis pies a la anchura de mis hombros y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Movemos nuestras piernitas, inhalamos profundo por nariz y exhalamos por la boca. El siguiente ejercicio vamos a trabajar un poco de abdomen y coordinación, maestros. Elevamos nuestra pierna derecha y nuestra mano izquierda, el codo izquierdo va arriba. Trabajamos diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Relajamos nuestro cuerpo, inhalamos profundo. Exhalamos. Siguiente ejercicio, niños. Recuerden ese superhéroe que tiene una capa. Extendemos nuestros brazos y vamos a cerrar y abrir diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inhalamos profundo y exhalamos. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo más para las mamis que también nos están viendo? Muy bien. Maestra, esto es para fortalecer aquí los bracitos. Se lo vamos a decir así rapidito. Aquí nos quedamos. Vamos a relajar. Manita arriba. Ahí estiramos. Eso es. Bracitos atrás. Eso. Estiramos. Nos damos un aplauso. Muy bien hecho, maestra. Felicidades. La vemos más delgada, pero así desde que empezamos, ¿verdad? Ok, no, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este segmento de activación física y pausa activa. Recordemos que 30 minutos hay que activarnos en casita para tener un estado óptimo de salud. Hola, hola. Gracias. Muchísimas gracias, maestros. Y yo ya me quería poner a hacer ejercicio afuera, pero bueno, ahorita terminando vamos a continuar. Gracias, gracias por habernos acompañado. Recuerden el concurso de la Secretaría de Educación de Nuevo León, así lo encuentran en Facebook. Ahí vienen todas las bases. Mándenos su carta para mamá y nosotros la vamos a compartir aquí al aire. Ustedes la van a poder leer y darle ese gran regalo a mamá. Nos vemos a la una de la tarde. Continuamos con Escuela TV. Muchísimas gracias. Buen provecho. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Es tiempo de cuidar tu salud, de reconocer tu entorno, de buscar las tendencias.